Dime qué va a ser, debe ser, bebé, déjame, déjame Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Ay, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa Teach you b*** this, how to keep your player under pressure Thick ties, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé Baila, watcha, won't dance for you, I swear, sway all night with you Got a lot coming in close to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie Got me in the mood, when it just turns to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you behave My love gon' see you up into a higher place ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!